Hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal Fuerza 4T, este nuevo espacio donde llevamos a todos ustedes las mejores y más recientes noticias de México y del mundo entero. Yo soy Carolina García y los invito a que se suscriban en este canal y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de los contenidos que vamos a estar generando y compartiendo para todos ustedes. Y bien vamos comenzando con la información y es que tenemos noticias que van a hacer que haya mega desabasto de vitasilina porque la oposición va a estar completamente ardida. Y es que resulta mis queridos amigos que mientras ellos están pidiendo y están rezando porque a México se lo cargue la tristeza, todo parece apuntar a que las medidas aplicadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador están brindando los frutos necesarios y están brindando las condiciones que México tanto necesita para poder levantarse y salir adelante económicamente hablando. Vamos viendo la siguiente información. México tendría en 2021 el segundo mejor desempeño económico en 40 años. Esto es lo que dijo Banxico. Durante el tercer año del gobierno del presidente López Obrador, la economía mexicana puede aspirar a tener su segundo mejor desempeño en los últimos 40 años, a pesar de que no lograría compensar el desplome que se vivió en el 2020 por la crisis económica y sanitaria a nivel mundial. Como cada tres meses, el Banco de México presentó un informe que incluye sus previsiones para la actividad económica nacional medida a través del Producto Interno Bruto. El documento presenta tres escenarios. El pesimista indica un rebote productivo del 2.8%, el central una expansión del 4.8% y el optimista muestra un repunte del 6.7%. De confirmarse el mejor de los casos presentados por la institución que gobierna Alejandro Díaz de León, la economía nacional tendrá este año su segundo mejor comportamiento de los últimos 40 años, desde 1981, cuando el Producto Interno Bruto se aceleró 9.5% y fue el penúltimo año de la administración de José López Portillo. El repunte del 6.7% estimado para el 2021 sería solo superado por el observado en 1997, cuando el Producto Interno Bruto creció 6.8% y el presidente era Ernesto Zedillo Ponce de León. Esto es lo que se está estimando. Puede que este año, que este 2021 sea un año que catapulte bastante a nuestro México en materia de rescate y crecimiento económico. Sabemos perfectamente bien, pues esto no puede ser 100% definitivo. Estas son expectativas, esto es lo que se espera llegue a pasar, pero hay que recordar que hay un montón de factores que juegan y participan en este tema del rescate y el crecimiento y el impulso económico. Como ya lo vimos en el 2020, donde México formó parte o México no quedó exento de ser parte de la crisis económica derivada por la pandemia del COVID-19. bebé. Afortunadamente los pronósticos van marcando y van hablando de que nuestro país tiene todo lo necesario, tiene todo lo que, pues sí, todo lo necesario para poder crecer y salir adelante. Ya les había dicho yo, son muchos factores los que van a ir interviniendo, se necesita ir controlando más la pandemia para que entonces la normalidad social y económica puedan ir regresando, perdón la expresión, pero aunque sea tan redundante, se pueda ir regresando a la normalidad y esto termine de ayudar a impulsar el crecimiento económico de nuestro país. Y precisamente el Producto Interno Bruto puede crecer 4.8% este año si se sigue avanzando con la vacunación y vemos que también lo dijo y lo explicó el Banco de México. El Banco de México, Banxico, estimó que la economía mexicana podría registrar el crecimiento del 4.8%, que es lo que estábamos viendo de acuerdo acá con la nota del Universal, pues este sería la parte central en cuanto a lo que se espera o se estima pueda llegar a crecer y recuperarse en México. Pero esto depende de si la estrategia de vacunación permite llegar a una amplia proporción de población que permita normalizar el desempeño de la economía. Sabemos perfectamente bien que por esto no hay que preocuparnos porque la estrategia de vacunación que tiene el gobierno federal está movilizándose lo más rápido posible para garantizar y asegurar que sean más los mexicanos que ya puedan acceder a su vacuna y que de esta manera pues se vaya disminuyendo el número de contagios por COVID-19. El Banco de México estima que la economía podría registrar un crecimiento del 4.8% en este año, que contrasta con la tasa esperada a fines del año pasado, que estaba en 3.3%. Este desempeño podría ser mayor y llegar al 6.7% si la estrategia de vacunación permite llegar a una amplia proporción de población que permita normalizar el desempeño de la economía. Al presentar el informe trimestral que corresponde en el periodo octubre-diciembre, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, explicó que este pronóstico enfrenta seis riesgos a la baja, que son un mayor distanciamiento social o retraso en la vacunación, episodios adicionales de volatilidad en los mercados financieros internacionales, afectaciones por la pandemia mayores o permanentes. También consigna como riesgos la reducción en la calificación de la deuda soberana y la de Pemex, un entorno de incertidumbre interna que afecte a la inversión y que no se llegue a un acuerdo adecuado sobre la regulación de la subcontratación. De presentarse a estos escenarios, la expectativa del PIB podría ubicarse este año en el 2.8%. Pues bien, esto es parte de lo que se está explicando, mis queridos amigos, y estamos viendo cómo hay bastante, bastante optimismo, de verdad hay muchísimas notas que hablan de este panorama bastante favorable y que nos tiene que dar muchísima alegría y mucho gusto y muchísima esperanza a nosotros como mexicanos, porque esto significa que la situación, que el barquito se está enderezando, que nos va a empezar a ir bien económicamente hablando a más mexicanos, que nos vamos a ver beneficiados por esta situación, que nuestro país claro que puede y se está poniendo y está logrando ponerse de pie. Y esto es completamente positivo y esto es bastante, bastante, bastante favorable. Son tres escenarios. El escenario en donde de irnos medio mal va a ser un 2.8%, en donde si más o menos va a ser el 4.8% y ya vimos qué es lo que se necesita para o por qué o bajo qué condiciones sería así jodidito el 2.8%, ahí más o menos el 4.8% y esperemos pues que estas condiciones lleguen a brindarse, lleguen a ser las adecuadas, lleguen a ser las necesarias para que México pueda tener el 6.7%, como se está esperando, que sería, hay que recordar, el mejor de los panoramas, que esto sería un mega impulso para toda la nación manjico. Mejora su pronóstico para la economía en México, la cual estimó crecerá hasta un 6.7% en el panorama más optimista, esto debido a las mejores expectativas en la economía estadounidense y por un efecto rebote tras la caída del 8.5% de la economía mexicana en 2020. El Banxico ofreció sus tres previsiones en su escenario central, el 4.8%, el panorama más optimista vería crecer la economía en 6.7%. La institución subrayó en el informe en este trimestre de lectura de diciembre que el desarrollo, producción y distribución de las vacunas contra el nuevo coronavirus permite una perspectiva más favorable para el mediano plazo. Durante el 2020, la economía mexicana enfrentó choques significativos y un entorno de elevada incertidumbre, lo anterior debido primordialmente a las afectaciones generadas por la pandemia de COVID-19 y las medidas implementadas para contener su propagación. México tiene las condiciones, México tiene la capacidad, México está implementando planes, estrategias, está estructurando formas de trabajo para poder ir combatiendo a estos factores que pueden perjudicar o que pueden no ser tan favorables para un rescate económico a nuestra nación. México está demostrando que sí se puede y cada vez que salen notas, oye Carlos, que seguido nos dices que la economía, que se va a levantar, que vamos a mejorar y que no sé qué, que no sé qué tanto, pues es que cada vez estamos viendo y los invito a que vayan revisando cada videíto de Fuerza 4T o de Patria 24.7 donde hemos dado cobertura a ese tipo de temas, el pronóstico cada vez es más elevado. El pronóstico cada vez indica que México va a poder alcanzar niveles de una recuperación económica mucho, mucho más altos de lo que se tenía estimado, de lo que se tenía planificado y esto pues es bastante positivo para nosotros como nación. Con esto concluimos mis queridos amigos, yo soy Carolina García, los invito a suscribirse en Fuerza 4T y activar la campanita de las notificaciones. Dense una vuelta por Patria 24.7, La Patria Grande y por supuesto el charro en vivo donde vamos a estar llevándoles más información. Nos vemos en los próximos videos. ¡Gracias!